¿Qué onda? ¿Cómo están? Seguimos todavía aquí con Final Station en este segundo capítulo y pues bueno, antes de comenzar cabe mencionar que yo seguí grabando todavía como unos nueve minutitos pero me di cuenta y me percaté que no se estaba grabando el video entonces son nueve minutitos que pues no pasó mucho, nada más rescatamos a las personas, nos dieron el dinero y de ahí en fuera pues todo tranquilo, todo normal y pues bueno, vamos a seguir con ello Vamos a darle a continuar, sale Vale Ya estoy mejor, ya me estoy recuperando de la gripa, todo perfecto y pues bueno, vamos a ver cómo nos va ya en este siguiente capítulo, creo que incluso va a salir ahí, ahí va a aparecernos, me parece no, ah sí, miren, ahí nos apareció, el acto completo que fue como seis minutitos más o menos que nos faltaban para llegar a terminar el acto, pero bueno, en fin, no pasa nada ahí está, si escuchan son mis perritos que están comiendo, pero bueno, sale Vale tenemos beneficios 530, lo que no sé todavía es cómo vamos a crear comida y eso, pero ahorita lo vamos a ver ¿Por qué se detienen aquí? Puedes averiguar lo que está sucediendo Gracias por intentar ayudar, pero parece que no nos permiten seguir Bien, fantástico, ahora voy en retraso, de retraso seguro Lo sé Sí, pero ya no tengo autoridad, el ejército tiene ahora el poder y su general te espera El general, esto no va a terminar bien, me imagino, mejor a darse prisa Bien, no, no sé lo que está pasando en Red Moon Bien, vamos arriba Es una nota Marcus está en una orden de las autoridades, no puedes discutirla Sus nuevos niveles de acceso, B, habilidad para poner en práctica soluciones independientes incompatible con el operador en situaciones de emergencia Perdón, pueden llevar y usar armas de fuego ¿Qué es esto? Tengo fiebre Esta es la razón por la que te pedí que no te acercaras a estas cosas Uf, creo que aquí es sobre la epidemia Bueno, aún no sé, yo dije apocalipsis zombies, pero en realidad no sé bien No te muevas Vaya tío, tranquilo No tienes acceso a la enfermería Código de acceso Vale, puedes entrar Bien Oh, ¿qué está pasando? No es sangre No sé lo que es La mayoría de los médicos huyeron de la ciudad Somos los únicos que quedamos Lo peor es que no podemos ayudarlos Yo creo que apenas se va a desatar esto y se va a poner todo complicado Algo tiene que ver mucho Ah, lo que pasó al principio fue un sueño Que teníamos un sueño Agua Amigo Dame un poco de agua Uf, no tenemos agua Vamos aquí arriba Bien Píldoras por cuatro Permíteme recogerlo No le digas nada a los militares No puedo Algo están ocultando No sé qué es Oh, ¿qué es eso? Tos Bien Ya estamos en el exterior Y pues bueno No me pidas Sé lo mismo que tú Rayos Una escopeta No la podemos agarrar No Hasta ahorita no podemos usar No tenemos para La opción de utilizar armas He oído que están de vuelta Pero el gobierno calla ¿Qué podrá hacer? Pólvora De esos locket Es información secreta No conseguí nada No sé No sé qué está pasando Vamos a Entra Te esperan Él está aquí Estarán aquí en 20 minutos Señor ¿Qué estarán acá? Escúchame ahora ¿A dónde ibas? ¿Wilstrain? No sé Se quedan pensando No sé qué sería Western ya no existe Hijo Al igual que otras ciudades De la montaña Necesitamos tu tren Para entregar una importante carga Se está conectando Con el tren ahora Entrégalo en New Confiel Espera más instrucciones Pues bueno Yo creo que ya va a comenzar esto Todos nosotros lo avancemos Pero las órdenes Son las órdenes Si se escuchan Este Ya los balazos Diez minutos señor Malita sea Date prisa Casi no ha tocado La nueva ruta Podría haber Algunos supervivientes Rescatar a los supervivientes Es una misión secundaria Vamos Oh bueno Este Rescatar a los supervivientes Pues nos puede dar otro final ¿No? Buena suerte hijo Entonces este Y como le está diciendo acá Es Una opción secundaria Si lo hacemos o no lo hacemos ¿Qué es esto? PH1 Y ese se ve en el rostro Como de una persona infectada ¿No? No tenemos que ir de regreso otra vez Me parece que ya tenemos que Otra vez Aquí abajo Oh no me había percatado de esto Oh miren la Rata Lo siento Están cerrados Finalmente Es que hay que estar muy a las vivas De ver todas las puertas Y todo eso ¿Qué es esto? No nos vaya a salir algo Porque no tenemos armas Y esto ya se está torrando Oh lo vieron Lo vieron Lo vieron Oh 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 Ahí está No sé pero Si se siente la sensación No sé ¿Qué podría hacer? Bien Necesitamos un arma Pero bueno Tengo fiebre Jennifer Jennifer tuvo una convulsión La llevarán a la enfermería Cámara alta de Metropol A Martin Roddy Jefe de Estación de Emergencia A 45 Confirmación de Código De Bloqueador 8547 Bien Nuestra orden es Acompañar la carga Entra el tren Está bien ¿Y este se va con nosotros? No Perdón Ni lo pienses No No se va con nosotros Bien 8547 Pues bueno Vamos a partir Y ya Ya bueno Ya vemos que ahora Tenemos que también tener Nos dan opciones Para mantener nivelado Lo del tren Y A cada pasajero Lo que no sé Es como vamos a crear Alimento Y medicinas Porque creo que ya Nos quedamos sin nada Entonces este Nos falta eso Este juego Este por lo que vi Más o menos Dura entre 5 6 horas Y tal vez yo No sé Estoy pensando Si voy a hacer Este Esto como es Ahí está Ah Tienen que ir parejos Entre lapsos Tal vez de De 30 minutos 40 minutos Apenas lo Lo veré Bien Oh Parece que los mataron No pues no hay nada Tenemos que mantener Nivelado esto A ver Ahí está 2 2 Ah bien Acá Lo que nos Lo que nos menciona Acá es lo que Tenemos que poner Para que vayan Iguales Batería 100 Utilizado 95 Bien 3 Ahí está Bien Hasta aquí está todo bien Entonces vamos a tener que hacer Diferentes Este Cosas acá Para mantener Nivelado todo lo que es El tren Que es esto Un mensaje De Nicolás Wilson Pasa Red Moon No lo siento Está todo bien Está todo bien Ah bien Esta es la respuesta Que le dimos No lo recuerdo Construyendo el túnel Aquí Lo sentimos La conexión Ha desaparecido Nicolás está fuera de línea Se va a poner difícil Esto Bien Vamos a meterlo 4 Ahí está Perfecto Hasta aquí todo bien Pero pues Todo bien Por un momento Ha llegado Hemos llegado Bien Esto se está tornando Ya Complicado Lo que me preocupa Como les digo Es lo de Los botiquines Y la comida Que tenemos que conseguirlo Yo creo que eso lo compramos En tiendas Pienso yo Con el dinero Que vamos Utilizando ¿No? También todavía no tenemos La El código Bien Bueno Todo esto ya se está tornando Ya Ya complicado Parece que aquí ya estamos Con la epidemia ¿No? Dinero Uniforme de tren ¿Qué es esto? John Me ha convocado A la sede central Algo urgente Si llega un tren Tengo el código Bien Ya tenemos armas Trataremos de no usar Tantas municiones Bueno No tenemos municiones Trataremos de no gastar Tantas balas Se busca para construir El guardián Se buscan ingenieros Mecánicos Y constructores Es necesario tener Más de 10 años de experiencia Se proporciona alojamiento En la zona baja De Metrópol Comidas Pensión doble El anuncio No es aplicable A las familias De colonos Bien No tenemos Rayos Lista Lista de rutas actuales Allen Adam Bob Oscar Michael Metron Charles Bueno Ya tenemos la lista Acá Lo que necesitamos Este Munición de pistola Ya tenemos munición Yo creo que lo vamos A atacar Por La espalda Ahí está Ah no puede ser No me percaté Que Habían lockers Tirados ahí Pero bueno Ahí está Baja 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 Cámara alta De Metrópol El Peter Will Jefe De la estación De Warley Confirmación De código Del bloqueador 3636 Bien No 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 Rayos Esto está Tornando Difícil Es que Oh rayos Ya nos Este Ya estamos Atrapados Cómo bajamos Cómo bajamos Tenemos que esperar Tenemos que esperar A que se vayan Y al momento Bajamos Tenemos dos A la derecha Tenemos tres Acá rayos Parece que Puede que Perdamos Tenemos Tenemos que Matarlos ellos A ver No No Ahí está Oh Tenemos poca vida Tenemos poca vida Bien Tenemos poca vida Señor Eres alguien De rescate Vale Lo entiendo Vale Te espero Ahí ¿Cómo ¿Cómo ocupamos Este? ¿Cómo ¿Cómo nos recuperamos? Me imagino Que como nos vayan Quitando la energía Este Van saliendo Las Los botiquines Curativos Me imagino Rayos ¿Aquí cómo le vamos a hacer? No 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 Rayos No Tenemos que usar El botiquín Este manualmente Tenemos que usar Los botiquines Manualmente Eh Continuar A reiniciar Aquí están A ver Acción Reload Fire Mouse Eh Tenemos la F Tenemos la R F R Bien Más o menos ¿Pero cómo nos recuperamos? Vamos a mencionar ¿Cómo nos podemos recuperar? Eh Con Tab No 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 sé ¿Cómo nos podemos recuperar? Eh Mouse A A Q Vamos a ver Ah sale Vale Con Q Con Q Nos recuperamos ¿Cómo podemos bajar? Bueno Yo creo que No nos Si Tenemos que Tenemos que bajar a fuerza Tenemos que bajar a fuerza No tenemos armas No 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 Corre No 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 Ahí está Rayos, gasté casi todo Es que, ¿saben qué? Es lo que se me estaba olvidando Es que tengo que mover el ratón para apuntar Pensé que a la hora de caminar O sea, por ejemplo, camino a la izquierda Pero donde apunte, ahí es donde se queda Entonces, este, rayos Como que se siente un poquito la atención, ¿eh? Dinero Bien, ya tenemos ahí una nota Rayos Ya no tenemos, tenemos poca, tenemos, vamos a curarnos Solo nos queda un botiquín Y estos están, no, 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 no Rayos No, no podemos pasar Nos estamos arriesgando muchísimo Bien, acá no hay nada No, y si nos dispara Quieto Primero dime, ¿quién eres? Desde el tren Vale Te espero allí Sale, vale Ya tenemos a él Pero, este Es que hay muchas cosas que todavía puedo averiguar No, 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 no Sube, sube Uf Uf, 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 uf No tenemos No, no, no Creo que no nos debemos arriesgar No, yo creo que no nos arriesgamos No tenemos municiones Y No tenemos ya nada Yo creo que mejor nos vamos Por el momento Por el momento Porque no tenemos nada Código 3, 6, 3, 6 Se torna un poquito complicado Un poquito difícil Bueno, tenemos unos que corren Los pequeños son los que corren Los largos son los que van normal Y ya tengo que Tengo que acostumbrarme a los controles Tengo que acostumbrarme de que Donde vaya mi dirección del ratón Es donde voy a apuntar Bien, botiquín Ya no tenemos nada Crea Sale, vale Bien, hasta que va todo bien Cómo van ellos Hambre Hambre Ahí está Perfecto ¿No entiendes? Sí Pero no tenemos comida No tenemos comida Y no sé cómo podemos craftearlo Todo bien acá Vacío Crea Ya no tenemos Rayos No sé si vayan a sobrevivir todos No, yo creo que no va a sobrevivir No hay conexión Ahí está No, yo creo que no va a sobrevivir Tenemos que llegar antes Tenemos que llegar antes Bien Hasta ahorita acá está todo bien No tenemos ningún mensaje Ni nada Por lo menos Por lo menos tenemos un botiquín No, yo creo que no va a sobrevivir No Con mucha suerte Y tal vez sí sobrevive Pero no sé Siento que no Ya lo encontré Ah Sí podemos llegar Sí podemos llegar Bien 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 Hasta aquí está todo bien Hasta ahorita creo que no se está complicando Porque yo creo que va a haber un momento En el cual tengamos que estar reparando todo al mismo tiempo Y eso se va a complicar Falta muy poquito No, no va a sobrevivir No va a sobrevivir No No va a sobrevivir Y él es el que sí nos da más cosas Nos da 60 más 12 de Ya llega por favor Ahí está Por un pelito Por un pelito no sobrevive Por un pelito no sobrevive Pero debemos de conseguir comida Debemos de comprar Yo creo que en una tienda Algo así debemos de comprar algo Aún no lo descubro todavía Bien Uh 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 no Sale vale Con tres golpes se muere Uh Ese es de los veloces Ese es de los veloces No, 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 no Ah No puede ser Me puse nervioso Me puse nervioso Eh Vamos otra vez Uno Ahí está Podemos matarlos Este Cuando están juntos Bien Bien Oh Lo desperdicé Lo desperdicé Está bloqueado Ah Bien Ya tenemos Por lo menos Bien Tenemos píldoras Ahorita nos salió Uno de acá Ah No puede ser Ah No puede ser Me pongo nervioso Vamos otra vez Otra vez No puede ser No puede ser Baja muchísimo No puede ser No puede ser No puede ser Ah Me dio No puede ser Bien A este de acá Tenemos que lanzárselo No se lo lanzó No lo lanzó No puede ser No lo lanzó Es que baja muchísimo Porque Ah Ya Es que están las dos sillas Y como Y se meten las dos sillas Entonces estoy intercambiando Nada más Bien Ahí está Ya estoy entendiendo Más o menos La distancia Ahí está Bien Ahí arriba tenemos Este No 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 Ahí está Uf Por un poco Por un poco Por un pelito Por un pelito Está bloqueado Bien Vamos a Vamos a curarnos Ya no tenemos botiquines Por lo menos Por lo menos avanzamos Por lo menos avanzamos Oh 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 Bueno Los pequeños Si Este No pasa nada Porque si los podemos Agarrar así Ahí está Escuché balazos Escuché disparos Escuché disparos Por ahí Bien ¿Y qué? ¿Lo dices en serio? Se pasa las horas En el baño En lugar de trabajar Tengo que hacer Todo su trabajo Quizá esté enfermo Solo es pereza Un SG El jefe llama Mark ¿Estás ahí? Bien No, no, no Oh No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Rayos No, no podemos disparar Tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Que baje Que se mueva No a la derecha O a la izquierda Tenemos que hacer Rayos Ahí está No, 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 no Gastamos Estamos gastando A lo tonto Bien Píldoras Ahí está Ahí Uf Al parecer Si vamos a necesitar Muchísimo De Llave de ferrocarril Trapos Uniforme de conductor Si vamos a necesitar Muchísimo Rayos Vamos a necesitar Muchísimos Botiquines Muchísima munición No Rayos Me confié Me confié Me confié Bien Bien Me confié Me confié Pero bueno Ya, ya Estamos liberando Aquí nos van a salir Otros Si más no recuerdo Es que lo que tenemos que hacer Es guardar provisiones A todo lo que podamos Bien Esto ya lo habíamos leído Tiene que moverse No puede ser Se está complicando Esto O yo me estoy complicando Cualquiera de las dos Bien Esto estuvo Pésimo Y ahora tenemos municiones Ya Eso estuvo pésimo Tenemos municiones Oh Que bien Por lo menos Por lo menos No, no, no Es que Hay que actuar Muy rápido Acá Hay que actuar Muy rápido Lo bueno Que si podemos Desparar de arriba Ahí está Un palazo más Un palazo más Ahí está Ah, no puede ser Bien Estamos avanzando Lento Pero seguro Mantén presionado El botón derecho Del ratón Para Cargar el Oh, perdón Oh, perfecto Eso nos viene Seciendo apenas Y ya Gastó una bala Bien Bien, seguimos moviéndonos Bueno Yo creo que hasta aquí Ya nos podemos regresar Siento yo Que ya Sí, porque ya no podemos Pasar al otro lado Se torna complicado Yo pensé que era Un poquito más fácil Pero sí Se torna un poquito complicado Pero bueno Creo que eso es Lo emocionante Eh, hasta nervioso Me puse No, no tenemos El código ¿Dónde podemos Conseguir el código? Aquí arriba Creo Bien 5574 Bien Ya podemos Irnos a este lugar 5574 5574 Ahí está Perfecto Vamos acá Lo que no sé Es Yo creo que Tenemos uno de los Supervivientes Va a morir Porque no tenemos Alimento Y todavía no sé Dónde podemos ir Para comprar O para hacerlo Todavía no sé Si tenemos que Craftearlo O algo así No, todavía no Pero bueno Oh, perfecto Ya tenemos uno De comida Creo que este Nos lo vamos a llevar Porque lo van a necesitar Él Ahí está Ella está bien Bien Todo bien Yo creo que Si llegamos Sale, vale Eh Ahí está Bien Eh Un botiquín Yo creo que Si vamos a hacer Un botiquín Ahí está Bien Eh Dos Ahí está Hasta ahorita Van bien Yo creo que Si podemos llegar Si podemos llegar Tengo botiquín Para ellos Y tengo botiquín Para ellos Sale, vale Bien 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 Bien, vacío Vamos a ubicar Este Bien Ahí está Tenemos siete No sé si crear más Todavía No sé Ahí está ¿Cómo van ellos? Bien Va bien Ella necesita Este Salud Ahí está No sé Da buena pinta Este juego Da buena pinta Me está gustando Muchísimo Y Pues si a ustedes Les está gustando Me gustaría que apoyaran También Este Que apoyaran Con un like Este video Bueno Ya llegamos A la siguiente Terminal Uff Perfecto Uff Bien Vamos a avanzar Ah Podemos ir por arriba Que bien Cargando golpes Es un poquito más fácil Vacío Ya no podemos pasar por ahí Tenemos que ir por abajo Entonces Bloqueado ¿Por qué? Tenemos que hacer algo Acá arriba Creo Oh perfecto Era un vidrio Algo Algo me decía Así que era un vidrio Sentía yo Decía Bien Bien Con ese golpe cargado Nos hace mucho Nos ayuda muchísimo Nos está ayudando muchísimo Con ese golpe cargado Nos va a Munición Bien Nos va a ayudar Nos va a servir demasiado Bien Como que Siento que poco a poco Ya me voy a Me voy a estar Adaptando Bien Un poquito de Cargarme de municiones Pero bueno Vamos a ver De este lado Uh Estos son muy rápidos Son muy rápidos Son muy rápidos Querida Marta La habitación del albergue Resultó ser mucho más Pequeña de lo esperada No hay nada Literalmente Salvo una mesa Y un sofá Tal vez pueda pasar La noche en la oficina Posdata Mi vestido Tiene una inmensa Ventana en el baño Y todo el mundo Puede verla Tomar una ducha Que diablos Que raro Aquí le gustaría Ver a su vecino Tomarse una ducha Devuélveme mi cuchara Todos En el albergue Saben Que les está Que les está robando ¿Qué es eso? Muy bien Bien Aquí va a haber algo Entonces voy a cargar el puño Uh Uh No puede ser Fallé No puede ser Ah No puede ser Fallé No puede ser Fallé 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 No sé No sé cómo Cómo quitarles El escudo Ahí está Bien Hasta ahorita Vamos bien Bien Nos vamos a llevar Esto O si podemos esquivarlo Si lo hacemos bien Si podemos esquivar su golpe No así Pero si Bien Comida Bueno Con los pequeñitos Nos da tiempo De poder Seguirlo golpeando Entonces no hay problema Por eso No le hacemos nada No puede ser Oh Perfecto Tenemos que darles En la cabeza Si prácticamente Tenemos que darles En la cabeza Entonces No 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 Se está Tornando complicado Esto Hay momentos En los cuales Hasta me quedo callado Bien Batería Batería Yo me imagino Que hay que ser Para el carro No ¿A dónde tenemos Que llevarla? Yo creo Que eso Se va a poner Complicado Ahí está Uno menos ¿Qué hay acá abajo? Señor ¿Quién eres? ¿El qué? Oh Vale Perfecto Tenemos todo Respetado Eras una vez Una vez En la pequeña ciudad Había un rey Un rey Que una vez Uf Qué raro Bien ¿Qué es esto? Trapos No 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 puede ser Ya casi lo teníamos No puede ser Bien Vamos a defar esto Dejaré acá Y Cargaré el puño No puede ser Ah Ya no tenía Mucha vida Bien Ahí lo dejaré No puede ser Le tiré el golpe Rayos Le tiré el golpe Rayos Vamos otra vez Ya la tercera Es la vencida Ahí está Bien Perfecto Yo creo que nos recuperamos Sí No hay que arriesgarnos Una llave Bien Aquí creo que va a aparecer algo Entonces Tenemos la caja Bien Cámara alta De Metropol Adef Pettingray Jefe de la estación De Bridgestone Confirmación de código Bloqueador 4887 Ya quiero salir de esto Ya quiero salir de esto Perfecto Ya Ahí está la batería Bien 4887 Larguémonos de acá Vámonos de acá Se puso complicado Me imagino que cada misión Se va a poner Complicada Complicada Y pues ahora Vamos a ver Lo de Mantener el tren En óptimas condiciones Tenemos una llave Y tenemos solamente 9 de munición Bien Está estable Tiene hambre Hambre Bien Necesitamos Vamos a necesitar comida Alimento Todo bien Dos Se le vale Como era Ajá No Por ahí estaba Guau guau ¿Esto cómo es? No, no, no Oh Tenemos que subirlo No me había dado cuenta Que tenemos que subirlo Comida Vamos a ver ¿Quién no lo necesita más? Eh 140 Eh 60 Yo creo que él Sí Bien Uno Ahí está Botequín Ahí está Por uno Sale Vale Vamos a continuar Tres Ahí está Se me olvidó Que ahí te lo estaba Marcando Todo bien Eh Hambre Ya no tenemos comida Hambre No No puede ser Una va a morir No No hay nada Tres Oh perdón Es arriba Es arriba Es arriba Es arriba No Uno de ellos No va a aguantar Hambre Hambre Ella no va a aguantar Necesito Necesitamos llegar ya Necesitamos llegar No más Oh perfecto Uff Creo que sí lo podemos conseguir Creo que sí lo podemos conseguir Esperamos que sí Perfecto Siento que sí Siento que sí lo conseguimos Bien Pues bueno bandita Hasta aquí dejaré El video de hoy Espero que les haya gustado Regálenme un super like Si quieren que siga continuando Jugando Final Station Y pues bueno Sin más que decir Nos vemos en El próximo videíto Cuídense muchísimo Bandita Bye Bye